Economía y música en armonía, ya comienza Jazz & Cash Con la conducción de Martín Canenguiser Jazz & Cash Un lugar para la actualidad sin tensiones Jazz & Cash Jazz & Cash Jazz & Cash ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por ahora decimos buenas tardes. Estamos llegando al otoño. Así que esto es Jazz & Cash. En este segundo programa, esta segunda emisión del 2018, en este décimo aniversario, la décima temporada al aire de Jazz & Cash. Estamos muy contentos. Soy tan ansioso que ya tengo fecha y hora del festival de Jazz Soliario que ya vamos a anunciar dentro de muy poco tiempo cuando vayamos confirmando a los artistas. Granizó y mucho hoy en Buenos Aires, acá por paguermos específicamente bastante, lo cual ha dificultado la llegada de nuestros invitados, pero ya los tenemos acá con nosotros y los vamos a presentar dentro de muy poquitos minutos. Saludos a la locutora y mi amiga Belén. Saludá. ¿Cómo va, Belú? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Sí, casi pasado por agua, pero no. ¿Te agarró? No, no, no. No, me bañé. Eso es porque me bañé, pero no me va a rolar. Está muy bien. Y por supuesto tenemos a nuestro humorista, Julián Caninguiser. ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo en orden? Sí. ¿Tenemos un chiste para hoy? Sí. Porque como todo programa de radio, nosotros también nos jactamos de tener a nuestro propio humorista. Aparte se prepara todo afuera, ahí, concentrado. Sí, sí, sí. El acting, todo. Sí. Cuéntelo. ¿Qué hace Thor en Los Ángeles? ¿Qué hace? Está bien porque él quiere ser actor. Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Nuestro humor. Respetando la consigna y todo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Totalmente con los límites. Muy bien. Tenemos a dos invitados que vamos a presentar en muy pocos minutos. Ahora algo de una amiga querida de este programa, Jamile Burich, con Random. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música 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 jazz. En la actualidad también integra grupos con intensa actividad en el circuito de jazz local. Bueno, bienvenidos a los tres, ¿cómo andan? Muchísimas gracias, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá en el programa, hace rato que tenía ganas de que vengas a verlo, así que nunca se daba la oportunidad, así que bienvenida. Bien, muchas gracias, muchas gracias Martín por la invitación, muy contenta. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, sí, un poco las corridas por la lluvia, pero acá estamos. Sí, sí, sí. Así que andás grabando, estás por grabar un disco, estás con la idea de grabar un disco. Claro, es la idea, después de The Wallflower, que fue hace tanto tiempo y yo como que sentía, siento que estaba bastante chiquita en un montón de cosas, como que hace rato que me vienen diciendo, tenés que grabar, tenés que grabar, bueno, así que un poco la idea este año sí es, estamos empezando a pensar en algo para grabar. Estás juntando canciones ahí para... Totalmente, y pensando arreglos y bueno, un poco, estuvimos presentando algo de eso, o sea, tocando algo de esa música, probando cosas en vivo este último tiempo, así que bueno, sí. ¿En formación de trío o...? No, en formación de quinteto. Bien. Con Walter, con Fede, con Sebastián Morena, y estuvo Nicanor, Fagerberg, tocando con nosotros y ahora está Bruno, Arela. Así que bueno, nada, ahí, probando un poco a ver qué funciona, qué nos gusta más y qué es lo que plusge más también. Así que sí. Buenísimo. Está bueno. Bueno, la pueden ver a Verónica acá con sus músicos en vivo, porque estamos también en internet y en el canal de YouTube de la radio, ¿no, Belú? Así es, ingresan en www.youtube.com, ahí van al canal de RPLM y nos pueden ver en vivo y en directo, pueden ver acá, nosotros vemos cómo vamos saliendo, pero ustedes por supuesto pueden disfrutar, no solo escuchando, sino también con las imágenes. Absolutamente, porque además en unos minutos Vero nos va a deleitar con algunos de los temas. Cuando uno graba un disco hoy, digo, vos igual sos joven, pero ya no lo hace como cuando hace 10 años que pensás, bueno, esto lo hago para vender, digo, ¿para qué se graba un disco hoy? En parte, o sea, me parece lindo tener algo para guardar, no sé, de un momento de uno y elecciones que uno hizo, más allá de que tal vez después cuando pasa el tiempo tenés mil cosas para decir al respecto, pero digamos, está bueno como, y aparte nada, como un registro de una época. Claro, de un momento y de ciertas elecciones que uno hacía también, ¿no? Como de quién es uno en un momento de la vida y entonces ojalá se pudiera grabar más seguido y tuviéramos momentos por año, por ejemplo. Pero bueno, no sé, también es lindo. Yo como que siento que necesito, por ejemplo, grabar ahora en este momento como, porque cambié un montón de cosas y avancé un montón y me siento más grande también para hacer la barrera de los 30. No hay poca cosa. Entonces, viste, claro, como que un poco, viste, no sé, tratar de hacer algo que tenga más que ver con lo que, con lo que, con, como me siento hoy y bueno, ojalá que esté bueno, digamos, o sea, digo, la experiencia siempre está buena, después uno tiene muchas, muchos mambos, pero está bueno, está buenísimo tener el objetivo y preparar todo, todo el material y, bueno, y llevarlo a cabo, en definitiva. Bueno, estamos con Verónica Sala, Walter Filippelli y Federico Álvarez disfrutando de lo que van a ser el mes próximo, el 28 de abril, en Virazoro, donde ya se presentaron hace poco tiempo. Este, ahora vamos a ir a una tanda y después de esa tanda vamos a empezar a reproducir también los audios de nuestros músicos queridos que nos mandan sus shows acá a Jazz & Cash. Escucha todas las radios en una, en una, Radio Palermo, Radio Palermo, 94-7, Producciones Independientes. Jazz & Cash es una realización de El Tablero Producciones. Soy un punto quiero y uno del Banco Galicia, si tú quieres viajar, este punto trae Galicia, te gusta la montaña, paga a la tacaña, cotifica tu viaje con puntos, o sea, paga en cuotas y se acabó el asunto. Cotifica ya con Quiero Viajes, acumula puntos con todas tus compras y canjealos por cuotas para viajar a tu destino favorito. Ingresá en Quiero.com.ar, canjea tus puntos y viajá. Cartera de consumo y comercial, válido el 31 del 1 de 2018 con tarjetas Galicia más puntos. Quiero consultar requisitos, cantidad de puntos necesarios y condiciones en Quiero.com.ar. Servicios turísticos operados para Bantrip SRL. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta. Donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Doctora, la necesitan con urgencia por una consulta. Sí, sí, ya mismo voy para allá. Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. Por eso, en esta vuelta al cole con beneficios Credit Cop, del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consulta en www.bancocreditcop.coop. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos, se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Resguarda. Línea ética y línea de reportes de irregularidades para toda Latinoamérica. El modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa. Contáctenos al 114-850-0801. O visítenos en www.resguarda.com ¿Qué trámite tenés que hacer hoy? ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos y servicios. Incluso ARBA, en efectivo o con débito. Con o sin factura. Así de simple. Y el tiempo que te ahorrás, lo invertís en lo que más te gusta. ProvinciaNet. Pagas como querés. ProvinciaNet. Una empresa del Grupo Provincia. Consulta a locales habilitados y condiciones de servicio llamando al 0800-1666-7768 ingresando en provincianet.com.ar Cada vez son más los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Porque gracias al sistema de ahorro previo, podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles. Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva. 0800-10222-0559 Banco Provincia Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Mangui, cantante de jazz, y los invito a la presentación de mi cuarteto, junto a Nicolás Bocanera en piano, Iván Chapuiz en contrabajo y Ian Carl en batería. Vamos a interpretar estándares de jazz y swing. Y los esperamos este sábado, 17 de marzo, a las 21 horas, en La Dama de Bolini, en Pasaje Bolini, 2281. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, disfrutando de los músicos que nos cuentan qué es lo que van a hacer y disfrutando en vivo aquí de Verónica Sala, Walter Filippelli y Federico Álvarez, parte del quinteto que va a grabar este año un disco. Y ahora tenemos ganas de escuchar algo, ¿qué podemos disfrutar? Vamos a hacer un estándar que venimos tocándonos un tiempito, que es muy hermoso, que se llama The Radio Review, en esta formación reducida, propia para un programa de radio y para este día de lluvia. Nos estamos preparando acá. Está muy bien, esto es radio en vivo, así que está todo permitido. La verdad es que viene el quinto, porque es que estoy primero. No sé. La verdad es que viene el quinto, porque es que no me olvido. La verdad es que viene el quinto, porque es que no me olvido. La verdad es que viene el quinto, porque es que viene el quinto, porque es que no me olvido. La verdad es que viene el quinto, porque 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 viene el qu ¡Suscríbete al canal! 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 Era el espacio que nosotros ocupamos, un espacio que era el de la banda de jazz, entonces la gente que quería escuchar jazz, iba y se sentaba ahí a tomar un trago y no sé qué, y tenía fans todos, te venían a ver, te llevan cartitas, regalos, es una experiencia. No, es divertido, la verdad que es divertido, no sé si para ser gente que se va un montón de tiempo, no sé si para eso, pero sí. Estamos disfrutando de Verónica Sala, Walter Filippelli y Federico Álvarez. Esto es Shazankaj, eso fue una pausa de un segundo y ahora sí viene la tanda. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. 94.7. Producciones Independientes. Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hora cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en... Copyright. Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo. Con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright. Todos los jueves de 20 a 21. Con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Hace 15 años que recorre cines y teatros. Con la finalidad de siempre. Cero objetivo. Incansable. Ya lo conoces. Fiel a su estilo. Carlos Bollián está en primera fila. Producción ejecutiva. Fabián Pilotti. Fabián Pilotti. Primera fila. Miércoles. 20 horas. 20 horas. Radio Palermo. Yeah. 94.7. 94.7. Producciones Independientes. Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía. Desarrollamos Seguridad Provincia. Una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresa en gba.gov.ar barra seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hola, soy Josie Díaz, cantante brasileira, y quería invitarlos a nuestro show Bossa 60, en homenaje a los 60 años de la Bossa Nova, que será este sábado 17 de marzo a las 21 horas, en Jazz Way Club, en el Hotel Meliá de la Calle Posadas, 1557. Los esperamos a todos, eh? Hola, soy Josie. Como é que eu vou me meter? Azor, amor, dor Alice, meu bem, o que é que nós vamos fazer? Dor Alice, eu bem que lhe disse, amar é tola, lice é roubar da ilusão. Piro, viver tão sozinha, o som do lamento do meu violão. Dor Alice, eu bem que lhe disse, olha se enrolhar, vem que eu vou me meter? Azor, amor, dor Alice, eu bem, como é que nós vamos fazer? Un bello día usted me surgió, yo quis ir, pero usted insistió Alguna cosa bien que andaba me avisando, hasta parece que yo estaba adivinando Yo vi que no quería me casar contigo, vi que no quería enfrentar ese perito de la herencia Y les cuento que Fundación Banco Ciudad presenta la muestra Marzo de Nora Iniesta Desde el jueves primero de marzo se encuentra expuesta la muestra Marzo de la artista Nora Iniesta En el espacio de arte en la caja de cristal en la casa matriz del Banco Ciudad Esto es Sarmiento 611 La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 20 horas hasta el 6 de abril inclusive También les cuento de Movistar que lanza Huawei Mate 10 Lite Y regala con la compra otro equipo de esa marca El Huawei Mate 10 Lite tiene como diferencial la calidad de las 4 cámaras y pantalla FullView La oferta de lanzamiento será online Los dispositivos se podrán adquirir con cualquier tarjeta de crédito en hasta 18 cuotas sin interés Tanto para clientes como para no clientes Muy bien, estamos disfrutando antes de Josie Díaz, otra amiga de este programa Que nos contaba de su próximo show en Jazz Guayer Hay un muy lindo lugar donde se escucha muy buena música Me ha dicho alguna gente que es uno de los mejores pianos de la escena de jazz de Buenos Aires Está muy cuidado A diferencia de muchos clubs Parece que lo afinan todas las semanas Este, el dueño que es dueño de un club que se llama Jazz Guayer En Palma, en Mallorca Este, está muy preocupado Así que está buenísimo para tocar ahí Y además se puede comer bien Es un muy lindo lugar Fuera del circuito de Palermo Lo cual está buenísimo que se vayan abriendo otras opciones Estamos disfrutando de Verónica Sala que vino acompañada por Walter Filippelli Y Federico Álvarez son parte de la formación que va a grabar este año un disco ¿Qué otros proyectos, Vero? Por ahora como que estoy focalizada un poco en armar algo como más concreto Porque si no, igual, bueno, nada, van a salir otras cositas Por ejemplo, en abril también tengo, vamos a hacer unas fechas con Lu de Rizo Que ella es el homenaje a Billy Holle en Notorious Sí, está con Ernesto Y vamos a hacer un par de fechas juntas Como una especie de, todavía no terminamos de armarlo Pero bueno, homenaje a Billy y Ella en principio Entonces, como que me sumaría un poco ahí a... Ella, Billy y Bozela Claro, claro Todavía quiero armarlo un poquito Pero sí, es la idea Y estamos hablando de eso Y pensando en la música, qué sé yo Que eso también está lindo Por ahora hay dos fechitas nada más También en abril Así que un poco con eso Pero bueno Tratando de focalizar un poco la energía también, ¿viste? Claro, obvio No dispersar Y entre tanto laburo, clases que das, etcétera, etcétera ¿Te da tiempo para escuchar algo? ¿Estás escuchando algo de jazz interesante, nuevo, de afuera? Bueno, ahora en realidad estaba escuchando un disco de Sara Que me pasó Diego Rodríguez Que es un contrabajista Me lo pasó hace poco Que es un disco de Sara en vivo Del 75 Que está buenísimo Que ya, bueno, ya sabemos Sara lo que es, ¿no? Total Y nada Como Estoy un poco escuchando eso Y un poco También escuchando Versiones de cosas para pensar en la música Así, el disco No sé qué Entonces también Versionarlas Claro En eso ¿De alguna de ellas que me mencionaste Billy, Anita, no la mencionaste Pero creo yo Sara ¿Te quedás con alguna más que con otra? ¿O te sentís más cómoda? Es que lo que pasa es que cada una tiene cosas distintas, ¿viste? Y como que hay ciertas cantantes que yo no sé cuál elegir Te digo la verdad O sea, es como que en distintos momentos Tal vez ahora ponen la escucha más Anita Porque estoy pensando en trabajar ciertas cosas que me ayudan un montón También me gusta mucho escuchar ahora a Ernestine Anderson Aunque que me parece con más blusera y tiene un sonido tremendo Y frasea que no se puede más Y la descubrí en realidad el año pasado por Barbie Que me la mostró Y ahí dije, no, no se puede creer Y este, pero así, no sé Ella es mi primer amor porque fue con un poco Billy también porque en realidad fue por un tema que escuché de Billy Y después fueron como ellas dos mis primeros amores, digamos Y lo que me llevó un poco a querer cantar jazz Sara, ¿no? Pero hay muchas cantantes que son interesantes Pero ellas son como las más Las que yo te digo, bueno Este Y no sé cuál elegir, la verdad Son para distintos momentos No quedarse con alguien en particular Sí, no La queremos a todos Bueno, ¿hacemos otro tema? Dale Tenés alguien a quien dedicarle, me parece A mi abuela, le quiero mandar un beso A mi abuela que está escuchando, a mi abuela Marta Sí, sí, que hoy estaba muy preocupada por poder escuchar desde el momento justo Así que ¿Qué tema le vas a dedicar? Se llama Yo Am My Sunshine Así que abuela para abajo Genial Sí, justo Genial You are my sunshine My only sunshine You make me happy When skies are grey You never know Dear How much I love you Please don't take my sunshine away Please don't take my sunshine away The other night, dear As I lay sleeping I dream I held you In my arms When I was Dear I was mistaken So I hang my head So I hang my head And I cry You are my sunshine My only sunshine Well, you make me happy When the skies are grey You never know You never know How much I love you Oh, please don't take my sunshine away Oh, baby, baby, the other night Oh, baby, the other night Gracias por ver el video 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 Vamos a ir a otra tanda Y ya venimos Sentirle el pulso a la ciudad Y ya con Quiero Viajes Acumula puntos con todas tus compras Y canjealos por cuotas para viajar a tu destino favorito Ingresa en Quiero.com.ar Canjea tus puntos y viaja Cartera de Consumo y Comercial Válido al 31 del 1 de 2018 Con tarjeta Galicia más puntos Quiero consultar requisitos Cantidad de puntos necesarios Y condiciones en Quiero.com.ar Servicios turísticos operados para Bantrip SRL Vivimos en una región Que es la Reserva Alimentaria del Planeta Donde la sanidad animal está presente La producción crece Y evoluciona día tras día Y en eso estamos juntos Produciendo más carne Y más leche Gracias a su manejo profesional Y a nuestras soluciones en sanidad Biogénesis Vagó La evolución de la salud animal Red Link Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Doctora La necesitan con urgencia Por una consulta Si, si Ya mismo voy para allá Vos querés que lleguen lejos Nosotros también Por eso En esta vuelta al cole Con beneficios Credit Cop Del 23 de febrero Al 23 de marzo Tenés un 25% de ahorro Y cuotas Todos los viernes En comercios adheridos Sin tope de reintegro Consultá En www.bancocreditcop.com Tenés Credit Cop Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo Y la banca solidaria Promoción destinada A la cartera de consumo Ejemplo de reintegro En un consumo de 2.000 pesos Se reintegrarán 500 pesos Sin tope máximo de reintegro Consulte comercios adheridos Cantidad de cuotas Y condiciones En www.bancocreditcop.com Resguarda Línea ética Y línea de reportes De irregularidades Para toda Latinoamérica El modo más eficiente Para detectar fraudes E irregularidades Dentro de su empresa Contáctelos al 114 850-0801 O visítenos en www.resguarda.com ¿Qué trámite tenés que hacer hoy? ¿Sabías que en Provincia Net Podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos y servicios Incluso arma En efectivo o con débito Con o sin factura Así de simple Y el tiempo que te ahorrás Lo invertís en lo que más te gusta Provincia Net Pagas como querés Provincia Net Una empresa del Grupo Provincia Consulta a locales habilitados Y condiciones de servicio Llamando al 0800-666-7768 Ingresando en Provincianet.com.ar Cada vez son más los que pueden progresar Y tener una casa propia Con el crédito hipotecario social Del Banco Provincia Porque gracias al sistema de ahorro previo Podés tener tu casa Con mínimos requisitos Y cuotas más accesibles Conoce más Llamando a nuestra línea de atención exclusiva 0800-10222-0559 Banco Provincia Hola, mi nombre es Cecilia López Ruiz Y quería contarles que el próximo viernes 16 de marzo A las 21 y 30 horas Estaré tocando en pista urbana En Chacabuco 874 Los espero Me va a encantar que vengan Lástima de mañana Corazón Tu ronca maldición mal leva Tu lágrima de ronca me lleva Haciendo aquí Donde el barro se sobreleva Ya usted no me diga Ya usted no me diga Nada es absurda La vida es una herida absurda Es una herida absurda Que es una herida absurda Y nada más Mi confesión Tanto amor Compadre tu condena Decime tu fratazo No me dará No me say No me diga No me diga No me diga fija y móvil para los expositores como para los visitantes. Por último, les cuento que comenzó Expo Agro la mayor exposición a campo abierto de la Argentina, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Allí va a estar Santander Río mostrando todos los productos y servicios financieros que tienen para el sector, que le han permitido tener un fuerte crecimiento. Bueno, esperemos que esta lluvia de hoy llegue también a las zonas más necesitadas, a las zonas del campo, que venían con mucha sequía y por lo visto el cronóstico anticipa lluvias para los próximos días. Ojalá, sobre todo, que la gente que está esperando el agua en el campo le llegue este agua. Bueno, alguien que aquí te quiere saludar, que se llama Barbie Martínez, dice, impresionante lo que están tocando, qué lujo escucharlos. La amo, es nomás. La amo. Te le mando un beso enorme que la adoro, es una amigaza total. Y, bueno, nada, está escuchando ahí, es una genia, ¿no? Le avisé, le digo, estoy nerviosa, voy a casar mal. Me dice, sí, es imposible, me dice, es una genia. Así que siempre me da mucha pila. La conocí tomando clases con ella y pegamos súper honda, sí, sí, pegamos súper honda. Así que, nada, para mí fue un... Yo siempre le digo que yo buscaba un poco una guía espiritual, digamos, y que la verdad que ella, o sea, es como súper espiritual la parte. Mira. Como me ordenó un montón de cosas en todo sentido. Así que, para mí es una genia total. Una de las grandes voces de ella. Totalmente. Yo la admiraba mucho, pero bueno, siempre me daba vergüenza. Yo le digo que me daba mucha vergüenza mandarle un mensaje o pedirle clases o lo que sea. Me daba muchísima vergüenza. Así que, pero bueno, después me animé. Le mandamos un beso muy grande a Barbie, otra de las participantes de nuestro último festival. Así que, Vero, van a estar tocando en Virasoro el 28 de abril a la medianoche. Están preparando el disco. ¿Hay algún hilo que ya tengas pensado? ¿Algún hilo conductor? Sí, hay una idea, hay una idea y tiene que ver con, no sé, como que muchos estándares de jazz, hay que ver si terminan eso o no, pero digamos... El boceto dice... Claro, tiene que ver un poco con esto, que es que muchos estándares de jazz son bastante depresivos, como hay mucha energía, como todo mal, y en algún punto también bastante machistas, también en algunos casos, pero bueno, son tan lindos que si lo cantamos, pero bueno, buscar como más, como canciones que tengan, que sean más como alegres o... Con otra energía. Con una energía más de dar amor y en eso un poco como distintas situaciones relacionadas al amor, digamos, no solamente la típica, bueno, somos felices, estamos en pareja y vamos a saltar por el campo. Cuatro, con distintas maneras. Claro, totalmente. Un poco como ahí está la idea, como letras que sean más bien como positivas y en relación al amor, en distintas maneras, pero como algo piola, que creo que está bueno, es necesario también eso. Bueno, buenísimo, vamos a disfrutar de ese segundo disco de Verónica Sala, que está siendo acompañada aquí por Walter Filippelli en contrabajo y Federico Álvarez, así se dice en saxo. Tenemos cinco minutitos, ¿tienen ganas de hacer un tema más? ¿Tenemos un tema más? Claro. Vamos a hacer una canción que se llama Almost Like Been In Love, que es como sería como, me siento casi como si estuviera enamorada, porque todo lo que hago es genial, te voy por la vida y sonriendo. Un bobado, ¿no? Claro, claro. Está buenísimo. Está buenísimo. No es necesariamente por estar enamorado, pero justo me tocó ese día en donde estoy como si lo estuviera. Creo que es el mejor estado, ¿no? En el que uno está. Sí, pero bueno, no es permanente. No es permanente. No vendría a ser permanente. Y hay que saberlo porque... Estaría confirmado que no sería permanente. Porque si no, cuando se agarra, se deje decir, bueno, esto tampoco va a durar para siempre. No todo va a durar para siempre. Para eso está la música. Totalmente. Para sacarnos de ese trance. Totalmente. Ahí va. ¿Quieres contarlo? No todo va a durar para siempre. No todo va a durar para siempre. It's almost like being in love Oh, the music of life seems to be Like a bell that is ringing for me And from the way that I feel When the bells start to feel I could swear I was falling Swear I was falling It's almost like being in love 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 What a rare mood I'm in It's almost like being in love Oh, there's a mind on my face For the whole human race It's almost like being in love Oh, the music of life seems to be Like a bell that is ringing for me And from the way that I feel When the bells start to feel I could swear I was falling Swear I was falling And from the way that I feel like being in love And from the way that I feel like being in love And the way that I feel like being in love And from the way that I feel like being in love And the way that I feel like being in love I feel like listening to music in live And from the audio The shows we are passing by What's up Here in the program Like we did today with Mercedes Mangui With Cecilia Lopez Ruiz With Josie Díaz And well Hasta la semana que viene Que tengan una excelente semana ¿Quién gana hoy? ¿Eh? ¿Quién gana? ¿Con qué? No quiero ni hablar No quiero ni hablar A las 21.30 Todos nos olvidamos de todo Con boca arriba Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue una realización de El Tablero Producciones.